¡Suscríbete! 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 Ihr habt wohl Fledermäuse unterm Helm, was? ¡Vik! ¡Vikings, let's go! ¡Here's our brave Viking crew, all so strong and so true! ¡There's a world to be won, with adventure and fun! ¡Hai-ho, Vik! ¡Hai-ho, hi-ho! ¡Hai-ho, Vik! ¡Vikings, let's go! ¡Let's explore across the sea! ¡Ship is happy and free! ¡If bad guys come, never fear! ¡Hai-ho, Vik! ¡Hai-ho, hi-ho! ¡Hai-ho, Vik! ¡Vikings, let's go! ¡But he's got to dig quick! ¡He's got a great trick! ¡Stars shine like days and our friends are okay! ¡Hai-ho, Vik! ¡Hai-ho, hi-ho! ¡Hai-ho, Vik! ¡Vikings, let's go! ¡Hai-ho, Vikings, let's go! ¡Hai-ho, Vikings, let's go! ¡Hai-ho, Vikings, let's go! ¡Hai-ho, Vikings, let's go! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!